en este viaje a los eeuu pudimos recorrer parte de mahattan y new jersey donde además contactamos como la vida de los dominicanos que emigran allí en busca de nuevos horizontes los amigos nos encontramos en nueva york cívicamente mahattan cerca del barrio chino gente red es reportando de esta área fíjense los trancos ríos que es esta zona vamos a seguir reportando de esta ciudad presentándole las características propias que hacen los dominicanos aquí y cómo viven aquí en esta ciudad en las alturas limpiando casa haciendo caetera haciendo coitinas hay que hacer la 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 diligencia porque que esta parte está dura la situación que aquí la situación está muy pero muy difícil porque las personas que trabajan en esas cosas para allá en new jersey en las fábricas lo que le pagan son centavistas cuando vienen a cobrar no pueden ni comer al día de hoy se estima que 1.8 millones de dominicanos viven en los eeuu y de esos cerca de 1.2 millones viven en new york convirtiendo a la diáspora dominicana en la principal minoría de esta gran ciudad los dominicanos ocupan importantes espacios en la vida política de nueva york liderazgo que incluye a senadores concejales y líderes comunitarios yo soy dominicano que salí de un pueblecito de los más pobres que puede tener la república dominicana dicen ranchete eso pertenece a mamá pero eso es pobre y lejos los dominicanos constituyen una fuerza empresarial importante para la economía de la ciudad más poblada de los eeuu bodegas supermercados salones de belleza y tiendas de toda naturaleza así como bares restaurantes y discotecas son dirigidas por emprendedores de origen dominicano en eeuu porque tú no 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 ha querido pero te da todas las oportunidades a vida y por haber para que tú puedas encaminarte por el buen camino que apenas llegué a ese año de edad los eeuu y comencé con una bodega después llegué a tener cinco supermercados ha hecho construcción pero como yo hay muchos y miles de dominicanos que han podido progresar los dominicanos se destacan también en las artes en el diseño en la comunicación y el activismo social en fin no hay campo en que nuestro compatriota no sobresalgan y lo han logrado venciendo las adversidades que implica ser inmigrante en una ciudad tan dura y competitiva como new york yo soy david ruiz y esto es gente red de viva y la expresión de dominicanidad en una casa modesta esperaremos por fiesta el que tiene que llegar un hijo en todo en la vida entiéndelo mis queridas tal vez así cambiará no quiero que en el futuro mi niño vive en seguro si conoces tu papá no quiero que en el futuro mi niño vive en seguro sin conocer tu papá la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicanidad gente rd puntocom y hoy me 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 Gracias.